Somos de la vida, mate, somos resistentes Cuando ya despiertes, digas ya fue suficiente Tú estarás mejor y desintoxicada y desintoxicado Desintoxicada y desintoxicado Desintoxicada y desintoxicado Desintoxicada y desintoxicado Sabe no te culpo, sabe no te señalo ¿Quién sería yo? Un patán absejado Esta vez mi voz, el mensaje del espacio Despacio, despierta, no ves desinerte Sabe yo de ti, no debes ser fuerte Esta canción suele ser tu confidente Tómalo despacio, no hace falta tridente Si sé que está urgente, que te ha dejado A veces ha golpeado, pues por eso tú que ya has renegado Guayate, quítate, todo esto pesado No le hagas caso a ese tonto inconsciente Quiere que tú hagas todo lo que él dice mente Si alguien que te ama no te ofrece crack Si alguien que te ama no te ofrece cocaína Desde su oficina la mente contamina Pa' tú eres grande, la reina de la vida Desintoxicado y desintoxicada Desintoxicado y desintoxicada Desintoxicado y desintoxicada Perre style 11 años Como va a ser el baile, vamos a hacerlo bien meñado Escucha, estamos tan bien posicionados En tus celulares, en torno del mensaje O si tú no tienes a tu radio, te lo trajes Dulce, palabra de menina, de cuidado Esa academia que te dice a cada nodo Y después tan fácil ella te quiere de nodo Mucho te ofrecerá, mucho prometerá Pa' de tu falsedad, no vayas a criticar Ojo despeinado, guerra de jaguar Ojo despeinado, guerra de jaguar Piensa que ya va, piensa que ya ven Esta vez la fuerza de pronto es que ya lo ves Cuidado con la trata, que ya toda la matata Cuidado con la trata, que ya toda la matata Pa' matarle cosas y contigo coladora Más de tu ego, ragamufi que te toca Pues a virginidad, misericordiosa No te acerques más a la gente bodiosa Cómo se repite, dice cómo que te queda No hace más ganancia, que tristeza no se queda Ayer lo decía, cátalo a la primera